Hola mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, tenía ya bastantes días que no hacía videíto de la tractomula pues realmente nos habían sacado de vacaciones y pues por eso era una parte y pues en la otra que me habían tenido en el patio, pues por lo que ha estado bajo el movimiento este video es porque hubo varios compañeros, varios conocidos que me estuvieron pues ellos estaban apenas aprendiendo a operar el vehículo entonces me estuvieron preguntando sobre técnicas de enganche entonces pues yo les decía que realmente el enganche no es difícil ellos me decían que más que todo querían saber el tema de las posiciones para uno dar reversa con el cabezote a la hora del enganche entonces es muy sencillo, es breve yo ya antes en otro video anterior les había dicho que en el preoperativo del vehículo hay que hacer algo que se llama el metraje ese metraje es muy importante a la hora de hacer un enganche o de dar reversa en la tractomula entonces ¿cómo es la cosa? voy a recordarles el metraje es acomodarse en la silla, o sea usted tomar asiento y acomodar la silla de tal forma que le queden las piernas bien, o sea que apoyen bien las piernas en el piso de la cabina y sin necesidad de estirarse en una posición normal le queden el pie en el acelerador y en el pedal del embrague, usted lo mide hasta el corte del embrague también se debe acomodar la silla de tal forma que cuando usted estire el brazo alcance la parte delantera de la cabrilla de la dirección y ya va a estar usted acomodado económicamente como debe ser otra cosa que deben tener en cuenta es que estas sillas por ser neumáticas o sea ellas tienen suspensión neumática ustedes deben ustedes deben estar muy pendientes pues de estar acalibrando cada vez que se suban y se bajen cuando se demore mucho porque a veces tienen fugas y pues pierden la altura que usted les dejó otra cosa bastante bastante importante es la silla también trae un botón que permite que haga un recorrido corto de adelante hacia atrás y viceversa como un bike vent y esto les va a ayudar mucho para la parte lumbar pues ya sabemos que el vehículo pues por ser un vehículo de trabajo pesado es bastante rígido y más esta faíster en la que estoy operando en estos momentos viene con un chasis reforzado y prácticamente está diseñado más que todo para para la carga extrema entonces por eso es tan rígido y todo lo que pase sobre el tren o sea sobre la rueda lo que pise la rueda eso va a pasarle la energía al eje el eje se lo va a pasar al muelle, el muelle se lo va a pasar al chasis el chasis se lo va a pasar a la cabina, la cabina se lo va a pasar al asiento y si usted no tiene ese bike vent usted es el que va a recibir el impacto directo de toda esa energía que se acumula durante todo el camino todos esos golpecitos van a dar a la parte lumbar entonces la silla debe estar bien acomodada bien cuadrado de los brazos a la distancia bien de las piernas para los pedales y muy importante los retrovisores tienen que tener en cuenta hay mucha gente que tiene este error los retrovisores son para mirar hacia atrás pero no para mirarse usted o sea no para mirar la cola del carro no para mirar el trailer o el semirremolque o los remolques en línea recta el vehículo debe estar para usted acomodar los retrovisores y ver solamente de la línea vertical del trailer o del semirremolque hacia afuera usted no puede estar viendo por los espejos ni las llantas ni la carpa o en este caso el equipo eso solamente se debe ver cuando usted está haciendo un giro pero cuando usted va en línea recta por los retrovisores no se debe ver eso para eso son las lunas las lunas son las que se utilizan cuando usted está haciendo el enganche para guiarse con las puntas de los guardabarros, de los guardapolvos entonces la gente que tiene los espejos hacia adentro de los retrovisores y se mantienen mirando la cola cuando toman una curva ya pierden toda la visibilidad de la parte de atrás y para enganchar tampoco le va a funcionar o sea, si usted empieza a mirarse cuando ha desenganchado y se mira los troques del cabezote tampoco le va a dar para usted alinear con el quimpín entonces muchas personas pues hasta yo mismo lo hago a veces entonces gira la cabeza uno para utilizar la ventana para enganchar pero realmente no es necesario cuando uno va a hacer el enganche simplemente se tiene que poner enfrente del equipo o del semi remolque o del trailer que va a enganchar y luego de que esté bien enfrente con los retrovisores uno hace la alineación en el momento en que yo les dije que eso había que cuadrarlo ahí se darán cuenta para qué cuando usted esté dando la reversa que obviamente hay que enganchar muy despacio porque hay que estar pendiente de posibles obstáculos o no falta de pronto el despistado que se le meta en el camino a uno entonces siempre hay que revisar muy bien y tener los retrovisores todos bien ubicaditos y ahí sí se hace el enganche esta práctica realmente hay que tenerla muy en cuenta porque si usted hace un metraje bien hecho usted no va a sufrir luego de dolores en la espalda ni se le va a torcer ninguna vértebra ni nada de esas cosas porque es que esta es la parte más delicada de este trabajo de aquí salen muchas enfermedades profesionales entonces es la forma correcta de hacerlo ahorita que yo llegue a donde voy a ir que vaya a ser el enganche entonces les muestro cómo sería el enganche desde la cabina si opto y sir mirar 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!